Nacen nuevos espacios educativos para los niños y jóvenes guayaquileños. La creación de seis unidades del milenio en la ciudad dibujan un panorama diferente en los sectores más populares. Por ejemplo, el Colegio Réplica Simón Bolívar es uno de los cinco planteles réplica que hay en la urbe porteña, ubicado cerca de Monte Sinaí. Este año tenemos una planificación para lo que es la ciudad de Guayaquil de iniciar la construcción de 46 instituciones similares a esta. No hablamos de instituciones pequeñas, hablamos de instituciones emblemáticas. Incluye también la dotación de un nuevo mobiliario, de nuevos equipos, de la preparación de toda la plantilla docente. Con una inversión de entre tres y cuatro millones, los colegios Réplica presentan similares características. Entre la jornada matutina y vespertina reciben a cerca de cuatro mil estudiantes, que además de aprender en aulas modernas, cuentan con biblioteca, laboratorios de física, química, ciencias naturales e informática. Aunque en un colegio técnico, los talleres de mecánica automotriz, electricidad y otras no podían faltar. Especialidades que en la actualidad llaman la atención también de las mujeres. Para que no se desgasten tan rápido y el carro pueda funcionar de mejor manera. La equidad de género en sí es algo muy, muy importante que estamos viendo ahora. Pero el gobierno nacional también se ha preocupado de los planteles existentes. Nueve ya están siendo remodelados. El ministro de Educación mencionó que este año serán intervenidos 27 centros educativos. Bajo el programa Manos a la Obra, iniciando con el colegio Vicente Rocafuerte. Es decir, venimos haciendo estudios de intervención desde hace algunos meses. Se arranca primero optimizando recursos y después garantizando que lo que hacemos durará por los próximos 30, 40 o 50 años. Solo en remodelación se invertirá 20 millones de dólares. Más de 500 mil estudiantes beneficiados con estas obras, las cuales madres de familia dicen estar agradecidas. La educación, gratuita. A veces nos vemos padres de familia que no tenemos el recurso. Los uniformes también gratuitos. Muchas gracias a Dios que mis hijos están estudiando bien aquí. Diana Berger, bien informado.